...del Palacio Municipal, aquí con Giselle Campodónico, que es la responsable de esta movilización que ha hecho la gente del movimiento Evita. Han interrumpido el tránsito aquí justamente en la intersección de Rodríguez y Avenida San Martín. Bueno, Giselle, contame un poquito como responsable de toda esta movida, concretamente qué es lo que han venido a manifestar aquí al municipio. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va? Bien. Yo vengo acá por una ley de emergencia alimentaria y una ampliación de la ley de emergencia social. Esto quiere decir más cupos de mercadería para los merenderos y comedores. La ampliación viene a ser más merendero, comedor, porque la verdad que este gobierno lo que está haciendo es quitarnos la plata. No nos alcanza para nada, hay más chicos en la calle, más gente con necesidad. Entonces, por eso lo que estamos haciendo es una marcha por esto. Ajá. Ustedes han hecho un relevamiento, digamos, de todo esto. Y lo que les da ese relevamiento es que hay un faltante para poder satisfacer la necesidad diaria. De eso concretamente se habla. Sí, 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 claro. Es por eso, porque la verdad que estamos mal, digamos. La verdad que no sé cómo decirlo, todos me entenderán, porque ya tenemos que abrir más merenderos. Como estamos abriendo, más merenderos, más comedores para los chicos porque hay más necesidades. Ajá. Entonces, por eso queremos más cupos de mercadería, que no nos están dando. Bien. Tengo que conseguir con los compañeros. Ustedes vienen a manifestar, vienen trayendo algún tipo de petitorio, han traído alguna nota para elevar al Ejecutivo, o simplemente vienen a manifestar nada más esperando que alguien los reciba, han pedido alguna reunión con alguien del Ejecutivo, ¿cómo es? No, no, no. Nosotros venimos a manifestar y si viene y sale alguien del Ejecutivo, voy y le comento lo que está pasando, porque hacemos esta marcha. ¿No crees conveniente que hubiera sido mejor haber traído un petitorio? Porque por ahí muchas veces, por ahí ni se enteran de por qué están. ¿No lo veo? Sí, sí, saben. ¿Sí? ¿Están saliendo? Sí, sí. Ellos saben. Perfecto. Dicel, la última de mi parte, y te libero porque está Claudia aquí también para hacerte alguna consulta. ¿Hasta cuándo van a permanecer aquí? No, eso es un rato nada más para ver si sale algún Ejecutivo y nos dé una chance de poder hablar con ellos y a ver, sí, es un rato nada más. Listo, gracias por el tiempo. No, no, por favor. Bueno, ahí estaba Giselle Campónico, reitero, aquí debe haber aproximadamente unas 50 personas manifestándose, obviamente, de muy buena manera, batiendo palmas con algún bombo y rodoblante, las banderitas, y lo que han escuchado, ¿no? Este petitorio que no van a entregar o bien, han venido simplemente a hacerse escuchar y después esperando la respuesta de alguien del Ejecutivo para tomar conocimiento de qué se trata, ¿eh? Esto es aquí por el momento. Hasta luego. Hasta luego.